...embarazadas. Nos ibas a dar antes del corte, perdón, unos tips y después de estos tips... No se lo olvide, que no se lo olvide. Sí, sí, sí. No pasa nada. Pero... ...que nos des dos tips en general para las mujeres que quisieran tener una vida un poquito más saludable. Ok. Primero, evitar ayunos prolongados. ¿Qué es esto? Muchas veces nos levantamos y como no tenemos tiempo porque ya me tengo aquí a la oficina, porque mis hijos, porque la escuela, entonces no desayunamos y la primera comida que estamos haciendo al día es a las 11, 12 del día, cuando cenamos a las 9 de la noche. Entonces ahí ya van más de 12 horas de ayuno. Entonces mi primera recomendación es evitar periodos prolongados de ayuno, no más de 4 horas sin alimento. Segundo tip, hacer 5 comidas al día. Ya sé que muchos doctores dicen, no, 3 comidas al día. ¿Por qué 5? Por lo mismo de la digestión y el metabolismo, porque necesitamos hacer 5 comidas al día. El desayuno... Normalmente hacemos desayuno, comida y cena, ¿no? Las personas en general. Pero ¿por qué son importantes las colaciones? Yo desayuno a las 8 de la mañana, 9, y entonces a las 3 de la tarde me estoy muriendo de hambre y me quiero comer lo que se me ponga enfrente. La res completa. Exacto. Entonces la utilidad de las colaciones es para disminuir este apetito feroz y no comerme todo lo que está en el plato. Oye, entonces pasaría que si yo dejo periodos de ayuno prolongados y mi cuerpo tendrá la memoria de cuando como, lo almacene por el riesgo de decir, no me va a dar de comer, entonces en vez de que lo utilice como fuente de energía, lo almaceno en la llantita. Exacto. Mucha gente cree que, es que doctora, yo solamente como una vez al día. Exactamente, tu metabolismo está lento, está, pues está hecho, estaba viendo la tele. Entonces por eso se los pongo como un ejemplo, desayuno y entonces mi cuerpo está, bueno, mi, sí, interno está trabajando, ¿no? Entonces cuando acabo de digerir el desayuno, ya le estoy metiendo la colación, entonces estoy digeriendo la colación y ya le estoy metiendo la comida, entonces el cuerpo está constantemente trabajando y haciendo esta quema calórica, esta digestión, entonces por eso todo el tiempo está trabajando, no está echado, por así decir. Bueno, ¿qué puede ser una colación? Recomiéndanos dos colaciones que pueda Aldo y yo podamos utilizar algo práctico, alguien que está morido. Ok, exacto, algo práctico, por ejemplo, pueden ser, dependiendo del plan que hagamos para cada uno, ¿no? Pero puede ser, puede llegar a ser desde 10 almendras, 10 pistaches, 10 cacahuates a la 2. No la bolsa. Exacto, no la bolsa, es muy difícil. Claro que es muy difícil, pero ahí es donde entra el compromiso de decirse un 10 y ya, y cierro la bolsita y lo tengo para el día siguiente. O fruta con yogurt, por ejemplo, y dos cucharadas de granola. Ahí estamos incluyendo fruta, lácteo y carbohidratos complejos. Perfecto. ¿La jícama? La jícama se puede, sí es una verdura, sin embargo, se ha estudiado y se ha dicho que a partir de una taza, o sea, más de una taza de jícama ya no es tan bueno. Híjole, mi talón de aquí le sale. ¿Qué jícama? No sabes, yo soy de los pepinitos. No, pepinos sin problema, la zanahoria también por el, la jícama y la zanahoria por el contenido de almidón, pero, este, verdura, lo ideal es que las colaciones sean verdura, puede ser alguna fruta, este, Álvaro, yo sé que tú eres mucho de manzanas, es muy bueno. También por la fibra, la fibra es muy importante en una alimentación, por el tema de digestión, por el tema de estreñimiento. Bueno, pues ya. Y tomar, tercer tip, van a ser cuatro, perdón. El tercero es tomar de litro y medio a dos litros de agua simple al día. Pueden ponerle una bolsita de té para que sea un poquito de sabor. Hay personas que no les gusta el agua simple. Entonces, el ponerle una bolsita de té de cualquier sabor puede servir. Ay, qué bueno. Pero no endulzarlo con cosas. Sí, por tema, ¿no? Que dicen, bueno, es que me tomo mi agua de sabor, doctor. O mi juguito de naranja. O mi juguito de naranja. No, por favor, ni naturales ni industrializados. No, por favor. Y el último tip, muévanse. Como decían estos anuncios que hemos escuchado mucho tiempo. Chécate, mídete, muévete. O sea, todo, mueven. Muévanse, por favor. No es necesario ir dos horas al gimnasio. No, no se puede. Podemos hacer cosas muy básicas. Si van en transporte público, en camión, en taxi, bajarse una o dos cuadras antes del lugar al que van a ir y caminar. Hacer sentadillas en su casa. Brincar la cuerda. Salirse a caminar a pasito veloz, tres, cuatro vueltas a la manzana. Ese tipo de cosas pueden ser muy útiles para activarlos. Y parece algo muy trillado estos tips, ¿no? Pero eso es algo que es importante siempre tenerlos como en mente y a veces se nos olvida, ¿no? O gente no lo conoce, pero realmente siempre es algo que escuchamos todo el tiempo y no lo hacemos. Hágalo. Fíjate que es algo bien complejo y...